Con motivo del Día Nacional del Trabajador Social, este martes 20 de agosto, se presentaron dos obras científicas de carácter nacional en la Facultad de Enfermería. Epistemología y Trabajo Social es el título del trabajo de Martín Castro Guzmán, Julia del Carmen Chávez Carapia y Silvia Vázquez González. Bueno, el libro habla sobre lo que es epistemología y trabajo social. ¿Por qué epistemología? Porque, bueno, a nivel de lo que son planes y programas de estudio a nivel nacional de lo que es la licenciatura en trabajo social, pues bueno, tenemos una materia que se llama epistemología. La parte de lo que es trabajo social, pues bueno, tenemos funciones como trabajadores sociales. Esas funciones tienen que ver con lo que es investigación y tienen que ver con lo que es intervención. Entonces, la parte de epistemología es cómo se construye lo que es el conocimiento. El segundo título que se presentó es Técnicas en Instrumentos de Trabajo Social, realizado por las investigadoras de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Rosita Fierros, María Guadalupe Sánchez, Lorena López, Cristina Aparicio, Florencia Mora y Rachel García, quienes aportan elementos prácticos para el ejercicio de esta disciplina.